Para diciembre nos empezamos a preparar, qué cambio voy a tener en mi cabello, qué colores están en tendencia, no quiero pasar desapercibida para fin de año, entonces por eso invitamos a un experto de color, su nombre es Leandro Núñez, bienvenido a mi parque, tu casa, ¿cómo te encuentras? Hola Manu, muchas gracias, muy bien, contento de estar acá con ustedes. Muy bien, primero, ese acento de dónde es, porque paisa a paisa no es. Un poquito argentino, un poquito español, pero más argentino que otra cosa. Ok, muy bien. Bien, Leandro, yo sé que muchas personas y nuestro público es un público adulto, un público donde todos tenemos, de todos los colores y sabores, ¿cierto? Entonces, primero empecemos por allí para que hablemos un poco de tendencia y después nos vamos a la salud capilar, que es sumamente importante y es, ¿qué colores se vienen como para este fin de año, que también nos atrapa un poquito el principio, el próximo año? Entonces, ¿qué vamos a tener allí? La tendencia sigue con los colores cálidos. Fundamentalmente aquí en Medellín, en Colombia, en esta zona de América Latina, los cobrizos y los rubios cobrizos van a estar muy en alza. Cobrizo, di justo de cobrizo, me gusta. Diste justo, diste justo. Y esas melenas, Bob, con mucho movimiento, muy desestructuradas, también muy de moda. Otra cosa que vuelve mucho son los flequillos. Yo sé que aquí no hay muchas niñas que se animen. Cuando hablamos de flequillo es... Hablamos de capú. ¿De capú? Exacto. De muchos tipos. Pueden ser más largos, más cortos, abiertos, etc. El balayage que nos pasa de moda, inclusive de colores cobres, rubios, rubios, cobres. El balayage, viste que lo que tiene justamente esta historia de que no tienes que retocar el color todos los meses. Entonces, como que deja a la clienta más tiempo para poder retocarse, dura mejor, dura más. OK. Pero si hablamos, si lo está viendo mi mamá, lo está viendo las abuelas, si lo están viendo estas mujeres que ya son adultas mayor, que podríamos decir que algunas de ellas son de cabello muy corto, ¿qué colores también para ellas? ¿Qué también pueden tener algún tipo de tips dependiendo de su color de piel, el rostro y todo eso? ¿Qué le podemos decir a ellas? Generalmente con las melenas de cabello corto, o sea, hablamos desde muy cortito hasta un largo aproximadamente como el que tienes tú. Y estamos hablando tal vez, y esto es un gusto personal, más allá de que la tendencia viene por ese lado, castaños, castaños marrones, color avellana, rubios que nunca pasan de moda, vos sabes que los rubios son clásicos, pero se apunta mucho al color natural. También muchísima iluminación, fundamentalmente en la zona del rostro, en los contornos. OK. Y si hablamos de las canas, porque hay algunas que quisieran, las exponen, me parecen divinas, pero hay otras que solamente por elección dicen, no, yo me las quiero tapar. ¿Qué hacemos para esos dos grupos de mujeres? Mira, hay una tendencia justamente mundial en alza respecto del gray hair, que tiene que ver con una movida, ¿no?, de dejar a la mujer en su naturalidad respecto de la cana. Me parece que es una opción válida, me parece que es una opción buenísima, por ahí necesitamos un poquito más de maquillaje cuando tenemos... OK, entonces sería un tip. Si la mujer se quiere dejar sus canas... Exacto. Entonces, ¿se tiene que ayudar un poco con el maquillaje? Un maquillaje bronceado, con cuidado, en las horas que se pueda tomar sol, etcétera, porque vos no te olvides que el blanco con el oscuro, o sea, tu color natural oscuro con el blanco de la cana, te deriva en un gris, y el gris no es bueno para ningún tipo de piel. OK, perfecto, buenísimo. Entonces, ahí sí, un poquito de dorado en la piel, un poco realzar el rubor o un poquito de bronceado. OK, perfecto. ¿Y las que se lo quieren tapar, qué allí? ¿Y las que se lo quieren tapar lo que tiene de malo por ahí? Eso tiene que ver con el porcentaje de cana, Manu. Si vos tenés tres canitas nada más, y sí, por supuesto, por ahí te teñís, te haces una pequeña iluminación en el sector donde hay canas, y digamos que uno puede demorar por ahí dos meses en retocarse el color. OK, perfecto. En el caso de que tengas un alto porcentaje de canas, lo que no te conviene es teñirte de colores oscuros, o sea, la tendencia del corto con castaños, mejor no, o sea, mejor hacer o colores más claros para que el contraste con la cana no sea muy alto y no tengas que teñirte a los 20 días. O sea, serían unas iluminaciones como naturales. Exacto. O una base de color más clara con una iluminación en el sector más complicado o más visible. Muy bien. Ahí estamos viendo en pantalla, pues, una mujer de cabello largo, cabello castaño. Un procedimiento como eso es porque estamos viendo y sabemos, pues, que en Medellín definitivamente siguen las mujeres con sus cabellos muy largos, que es totalmente, pues, respetable con eso para que los gustos. Y me encanta, Manu, también. ¿Sí te gusta? Me encanta. OK, perfecto. Cuando hay que hacer, ahora sí hablemos del tema de la salud capilar, porque eso se ve divino, pero también es el cuidado que se tiene en todo el proceso. Hablemos, por favor, de las decoloraciones. Mira, lo que yo siempre le digo a la gente, a la clientela, trato de ser muy claro. Bueno, si vos vas a gastar una cierta cantidad importante de dinero en hacerte un cambio súper respecto de un balayage en una melena súper larga, no te vas a ir a lavar el pelo con un shampoo de baja calidad. No vas a dejar de invertirle en productos para el postcolor. Bien, o sea, nada, es como comprarte tu mejor vestido y lavarlo con el agua caliente, colgarlo al sol, o sea, tratarlo mal. OK. Siempre hago esa analogía, ¿no? O sea, todo lo que no le hicieras a tu mejor vestido, no se lo hagas a tu pelo. Perfecto. Porque es igual, son fibras. OK. Vale. Respecto de la decoloración, la decoloración es un proceso químico muy, muy complicado. Bien, que si sale bien puede ser divino y si sale mal es trágico, es así de simple. Pero trágico es que uno se puede quedar... Trágico es trágico. Trágico es que vos te puedes agarrar el pelo y sacártelo y quedártelo en la mano. No, 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 no. O peor aún, Manuela, que se te lacere la piel del cuero cabelludo. OK. Porque eso trae consecuencias infecciosas y etcétera. Por eso, chicas, la decoloración nunca en casa, siempre con un profesional. ¿Cómo puedo saber si yo, si mi pelo está apto, si se puede decir así, para hacer una decoloración? O sea, ¿qué puedo hacer yo para cuidarlo? Porque, claro, genial poder ir donde un profesional, genial eso. Pero tú sabes también que hay profesionales que lo hacen sí o sí, ¿cierto? ¿Qué hay que darse cuenta uno como cliente para entender, hey, no, yo definitivamente me encantaría, pero mi pelo no está para eso? Fundamentalmente, yo, si tengo dudas respecto al profesional al que pude acceder, primero pediría una prueba de mechón, que decimos nosotros. OK. Es una prueba de un mechón testigo, que generalmente está en la nuca. Es un mechón que si sale algo mal y se pierde, uno no va a andar llorando demasiado. Vale, entonces siempre ubicar un mechón bien escondido y probar la decoloración. Yo recomiendo decoloraciones de larga duración, pero con oxidación muy baja. O sea, eso de me voy a decolorar y como quiero rubia, me pongo polvo de colorante y agua de 40 volúmenes, es demasiado. Yo empezaría con 20 y lo dejaría mucho más tiempo. Igualmente, vuelvo a decir, no para hacerlo en casa, si lo voy a hacer con un profesional que por ahí inclusive me trae dudas, le pido primero una prueba de mechón. Fundamental para ver cómo mi pelo va a reaccionar. Y digamos, ¿cómo veo que va a reaccionar? O sea, ¿cuál es el parámetro? El parámetro, exacto. La elasticidad, hermosa. OK. La elasticidad. El pelo normalmente tiene cierta elasticidad, pero vos te das cuenta porque encima cuando el pelo está mojado se encuentra en su punto máximo de debilidad y muestra mucha más elasticidad. Cuando vos estiras el pelo decolorado y mojado en esa prueba de mechón testigo, lo estiras y queda como si fuera un resorte. No lo intentes. No lo intentes, salvo que me digas, mira, Leandro, tengo el pelo por acá, seguramente está medio feo en las puntas, no se va a aguantar una decoloración, pero me quiero cortar por acá. Ahí sí, entonces uno le da tranquilo porque sabe que todo lo que se ponga feo, la clienta está, digamos, de acuerdo con corta. Exacto, listo, perfecto. Entonces, el tipo de coloración también hay que tener en cuenta que es fundamental para el siguiente paso del color, ¿cierto? Exacto, entonces allí uno, ¿qué asesoría también podrías brindarnos con eso? O sea, ¿qué podemos buscar? Porque siempre llevamos una foto de una persona y... Quiero esto. Quiero esto, exactamente esto. Entonces, muchas veces no es lo que tú no quieras o no puedas hacer, sino que realmente es lo que recibe el pelo. Exacto. Mira, va justo al punto, Manu, porque la mayoría, el 99% viene con ese ejemplo. Que generalmente el hecho de que una clienta te muestre una foto de inspiración para el peluquero es viable, viene bien, digamos que nos conduce para el lado donde la clienta va llevando su gusto. El tema es, por supuesto, cada diseño de color es personalizado. Sí. Bien, por más que vos y yo tengamos el mismo pelo y queramos el mismo color, seguramente vaya a ser diferente por la cantidad de cabello que tenemos, por la disposición de las cantidades de cabello, si tengo flequillo, si no tengo flequillo, o capul. Bueno, nada, me parece que cuando uno hace ese tipo de diseños de color, tiene que saber que si va a invertir un dinero en un cabello que encima le vas a hacer una decoloración, como digo siempre, o sea, una decoloración, por más buenos que sean los productos, no deja de ser una decoloración, no es una mascarilla. Entonces, si voy a exponer mi pelo a eso para lucir una tendencia de color, después tengo que mantenerlo. ¿Cómo lo tengo que mantener? Con buenos productos, invirtiendo en mi cabello y fundamentalmente entre los dos balayage, porque vos no te olvides que la técnica de balayage casi que te separa entre balayage y balayage, entre cuatro y seis meses. O sea, hay gente que se lo hace tres veces al año y la que más suerte tiene se lo hace dos veces al año. O sea que es un color de larga duración y para que sea de larga duración hay que cuidarlo mucho. Matizantes, mascarillas matizantes, el shampoo color entre balayage y balayage en la pelu, mucha nutrición y fundamentalmente invertir en productos. Muy bien. No sé si tú eres de la onda de hacerse cositas caseras en la casa o definitivamente si tienen que ser productos comerciales o tienes algún tipsito casero que nos permita también protección, cuidado, hidratación, humectación, no sé, de eso. Mira, hay muchísimas cosas y más ustedes acá que gozan de la suerte de tener tantas frutas y tantas cosas tan ricas para el pelo y para el paladar también, muy ricas. A mí me parece que hay muchas cosas en casa que uno le puede dar al cabello. ¿Son mejores que los productos específicos para el cabello? No. Pero son una buena manera de, si no tengo la posibilidad de comprar un buen producto, antes que nada prefiero mil veces hacerle algo casero. Algo casero que enriquezca el pelo. Ok. No que lo ponga peor. Claro. O sea, con esto te quiero decir, algo casero vamos a hacer cosas de reparación, no una decoloración. Perfecto. Vale. Me queda claro. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tengo el cabello demasiado enredado, no brilla, antes de lavármelo lo rocío con vinagre blanco. Así. Aunque no lo creas. El vinagre es muy ácido, entonces lo que hace es cerrar las cutículas. Las cutículas al cerrarse hacen que la luz refracte mejor, levanta el brillo y, por supuesto, al no tener... Ok. Tengo el cabello sucio. Me pongo vinagre. Me pongo vinagre blanco. Blanco, pero esparcido con un vaporizador. O sea, no se van a poner así. Exacto, con un vaporizador. Así con vaporizador. Tintintín. Me lo dejo... Cinco minutos y me meto a lavar la cabeza como siempre. Y listo. Exacto. Eso lo que hace es acidificar el cabello y lo hace mucho más brilloso. Ok. Y otra cosa es, por ejemplo, el aceite de coco extra virgen, fundamentalmente tiene que ser extra virgen. Bien. No vuelvo a decirte, no es lo ideal. Si vos me preguntás una mascarilla de una super marca, prefiero eso. Pero en el caso, el aceite de coco extra virgen, también con el cabello, como lo tengas, si yo sé que al otro día me lo tengo que lavar, a la noche me lo pongo de medios a puntas, envuelvo el cabello con papel film o papel chicle, me voy a dormir y a la mañana, antes de salir a la calle, porque acordate que el aceite de coco y el sol juntos con el pelo no van, me lavo. Va a ser el único momento donde yo voy a frotar con el shampoo las puntas. ¿Por qué? Porque las tengo aceitadas. Sí. Si no, jamás froto con el shampoo las puntas. Ok, perfecto. Esas recomendaciones, pues siempre es, dependiendo de su tipo de pelo, de lo que usted tenga, hay productos, sí, comerciales, pero que ya están con toda la, ¿cómo se le dice? Como con toda la información que se necesita para que cada cabello reciba lo que necesita. me encanta esos tips que nos acabas de dar, me gusta porque hablamos de tendencia, hablamos de colores, hablamos de salud capilar, pero también hablamos de alguna forma de qué podemos hacer en casa para aquellas personas que en este momento nos dicen, uy, este mes no me dio, pero no dejo de consentir mi pelo, sino que puedo ayudarme con todo eso. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver más de la belleza, del mundo del color y el estilismo en nosotras las mujeres? Justamente, Manu, te iba a decir que tenemos muchos más tips. Muchísimos, hay muchos más. Venga, o sea, tienes que regresar por acá. Cuando quieran, cuando quieran ustedes nos llaman y venimos. Arroba, Bunis, Hair Spa, es la peluquería que nos nuclea, que nos acompaña a todos, ahí nos pueden visitar por Manila, en el poblado, y la mía personal, que es arroba, Leandro Nunes, estilista, en Instagram las dos, ahí hay un montón de tips que pueden ver, y si no, directamente mensaje, ¿Y tienes un número de contacto? ¿Número de contacto? ¿Un celular, un teléfono? En este caso, voy a dejar el mío, 319-259-5607, Whatsapp, y hablamos todo lo que quieran. Me encanta, qué rico, qué rico poder detener acá, qué rico poder estar conectada con esto, entender que todas las mujeres podemos vernos bella, y tener esos tips de belleza, también es salud para nosotras, porque lo que estamos viendo en el espejo, nos podemos consentir a la no bonito. Claro que sí. Así.